José María Francaz, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, voy a leer dos sumarios de un artículo que se publicó ayer en La Vanguardia, con lo cual de lejos es el tema de elecciones catalanas, que me parecen muy interesantes. El artículo es de un tal Carlos Castro, que si seguís un poco lo que es política y lo que es La Vanguardia, es el experto más reconocido, no porque sea cierto o no, en el tema de análisis electoral, desde hace muchos años en La Vanguardia y, por tanto, yo diría que en el resto. O sea, todo el mundo lo lee este señor en el tema de análisis electoral, no de perspectiva, sino de análisis de datos. Dice, solo el 25% de catalanes con menos de 24 años prefiere la democracia frente a un autoritarismo que brinde mayor bienestar. Interesante el tema, ¿eh? Solo el 25%. O sea, al 75% prefieren no democracia, pero sí bienestar de esta edad. Y el siguiente sumario, el 46% de los ciudadanos mayores de 50 años, ahí ya estamos quizá tres, escoge vivir en libertad, aunque el nivel de vida no cubra sus expectativas. Es decir, que los de nuestra edad, pondríamos la railla aquí, preferimos libertad y los de ahí lo que prefieren es seguridad, a pesar de que era democracia. De hecho, el artículo, para que se vea, se titulaba, ¿Tiene futuro la democracia en Cataluña? Y la respuesta ya se ve que es muy poco. Pero eso no es solo en Cataluña. Con lo cual estamos ante un tema que a mí me parece absolutamente preocupante. Pero esta mañana, el mismo Carlos Castro ha sido entrevistado por la radio que escucho yo, que es Radio Nacional 4 de Cataluña, y la explicación, para mí casi es más preocupante. Porque la explicación que decía él y el periodista estaba de acuerdo, es que, gracias a eso, la derecha populista puede aprovechar para cargarse la democracia en vistas a la seguridad. Entonces, todo el mundo ha aceptado que eso era el peligro que venía. Claro, excepto si uno estudia un poco la historia, porque yo no conozco ningún país en que por un partido liberal se haya acabado con un régimen totalitario y no democrático. Más bien conozco países que por un sistema de colectivización, es decir, lo que sería casi la izquierda, han acabado saltándose a la democracia y acabando en una dictadura. Podría poner un ejemplo que no extrañaría a nadie, que sea toda la órbita comunista, en su momento la URSS, ahora Venezuela, etcétera, etcétera. Pero vamos, por si tenemos algún personaje que domina poco, podría poner el nazismo también, que era colectivista y que no olviden que, aunque se diga que era de extrema derecha, era nacionalsocialismo. La palabra socialismo no creo que quiera decir liberalismo descubierto, nacionalsocialismo. Y si fuéramos a Italia, que era menor todo, también estábamos hablando de lo mismo, porque el señor Mussolini era del Partido Socialista italiano. Lo digo por si algunos quieren hacerse. O sea, libertad, liberalismo, lo demás toca madera. ¡Gracias! ¡Gracias!